¡Ay! ¡Ahora falta tan poco para el estreno! ¡Que no lo creo! ¡Ay! Chicas, ¿se dieron cuenta que esta nueva película cierra la trilogía Amor de Luna Llena? ¡Oh! ¡Se terminó! ¡Fin! Nunca más tendremos a Reynold Peterson interpretando a Victor. ¡Adiós, personajes! ¡Qué despedida tan triste! ¡Ay, Reynold! ¡Maravilla! Confirmada la sección para la próxima semana. ¿Listas para renovar nuestro pacto? ¡Sí! Prometemos que veremos juntas un estreno más... ¡Con los corazones partidos! ¡Sin embargo, con las manos unidas! ¡Como prueba de nuestra amistad! ¡Y amor eterno por Reynold! ¡Amor de Luna Llena! ¡Ay! Jonathan, ¿ya votaste por mí? ¡Oh! ¡Chica, por Dios! ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? ¿Tú no sabes? Estoy participando por la presidencia del fan club oficial de Aaron Melbourne. Estoy en plena campaña. Necesito tu voto. ¡Ah, sí! He recibido tus mensajes. Los treinta y ocho que me mandaste. Mmm... Treinta y nueve. ¿Y? ¿Y? ¡Dime, ¿qué estás esperando? Tranquila, Camille. Votaré por ti. ¿Cuándo, querido? ¿Cuándo? Bueno, Camille... ¡Ya! ¡Ahora! ¡Inmediatamente! ¿Ok? Aaron Melbourne Fan Club. ¡Listo! ¡Vote! El mundo te lo agradece. ¡Guau! La carta de este año supera todas las otras. ¡Mira esto! Es para compensar las que nunca más escribiremos, chicas. ¿No es necesario que dejemos de ser admiradoras de Reynold porque la saga acabó? ¡Claro que no! ¡I love a Reynold Peterson! ¡Para siempre! Apasionado por ti. Apasionado por ti. ¡Ay! Yo también. Clara coloca las músicas en su red social. Vamos a empezar así. ¡Ah, no! ¿Qué es esto? Muy desanimada. Prefiero esta. Esta música tiene que representar nuestro amor y admiración por la trilogía, Clara. ¡Exacto, Giovanna! Tu propuesta está más para música fúnebre. Y la tuya parece más un grito de bubucela. ¿Y esta? No, esta. Siento una buena idea llegando. ¡No insistas! ¡Es esta! ¡Ya basta! ¡No! ¡Ey! ¡Conmigo! ¡Por favor! ¡Sí, comandante Vale! Ya sabemos que el desafío de este año es mucho mayor. ¡Sí, comandante Vale! Vamos a pensar, cualquier admirador puede hacer música para celebrar la saga Amor de Luna llena, especialmente ahora que está llegando el final. ¡Sí! Por eso nuestra música será diferente, porque cada nota lleva un poco de nuestra hermosa amistad, como lo prueban estas fotos aquí. ¡Eso es! Empezamos a ver la saga con 11 años. Cada estreno marcó nuestras vidas de formas diferentes. Por eso nuestra canción será un homenaje dupla a nuestra amistad y a la saga Amor de Luna llena. ¡Y Reynold, claro! ¡El mejor actor del mundo! ¡Mua! ¡Él es lindo! Cinco cosas que más le gustan en una chica a Reynold. Cuando ella camina como una diosa con los tacones. ¡Ah! ¡Fácil! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Hola, mis admiradores! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡La diosa se baja de los tacones! Camille y Clara para el preestreno, ¿ok? ¿Sí? Me pareció una excelente elección. ¡Sí! Camille se va a sentir en las nubes. ¡Perfecto! Y con certeza, New Face es súper cool, ¿verdad? Y adoré la idea de usar una New Face también. ¿Usted maneja esto para mí? Por supuesto. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Jonathan! ¿Puedes felicitarme? ¡Estás al frente de la más nueva presidenta del fan club oficial de Aaron Melbourne! ¡Woohoo! ¡Felicitaciones! ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Qué pasó, Jonathan? ¿Qué cara es esa? ¿Este Aaron no es el gran enemigo de Reynold Peterson? ¡Por supuesto! ¿Por qué? ¡Ay! ¡No! ¿Qué pasó, Jonathan? Acabo de organizar tu participación en la fiesta de estreno de amor de luna llena. ¿Cómo así? Me pidieron dos modelos para la participación de la fiesta. Fotografiar para la empresa al lado de... de Reynold. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Sí! Ahora no hay como volver atrás. ¡Nosotras vamos a impactar! ¡Ah! ¡Nuestra música tiene que quedar muy linda! Estoy segura de que nuestra música será mejor. Prometo que voy a hacer lo mejor en la letra. Ok. Estamos todas listas para el próximo encuentro. ¡Sí! ¡Ah! ¡Chao, amiga! ¡Chao, Clara! ¡Hola, Jonathan! ¿Cómo estás? ¡Hola, querida! ¡Todo perfecto! ¡Tengo novedades! ¡Ah! ¡Cuéntamelo! No marques nada para el viernes que viene. Tú y Camille fueron escogidas para participar de la fiesta de preestreno de amor de luna llena. Van a ver la película antes que todos. ¿No es maravilloso? ¡Ah! ¿Cómo así? ¿Fiesta? ¿Amor de luna llena? ¡Sí, sí! ¡Así es! ¿Puedo contar contigo? ¡Clara! ¡Clara! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Disculpa! ¡Es... es... es que... ¡qué cool! ¿Te puedo contestar después? ¡Claro, claro! ¡Habla con tu mamá y después me llamas! ¡Besos, querida! ¡Besos! ¿Y ahora? ¡Piensa, Camille! ¡Piensa! ¡Ahora tengo que tener una idea genial y rápido! ¿Qué es eso? ¡Sólo necesito de un buen disfraz! ¡Así es! ¡No tiene nada más discreto! ¡Es para un disfraz! ¡Es lo único que sobró! ¡Ah! ¡Coraje, querido! ¿Cuánto cuesta? ¡28! ¡Mmm! ¡Ok! ¡No es costoso! ¡Espera! Yo creo que te reconozco. ¡No! ¡No es así! ¡Así es! ¡No es así! ¡Claro que sí! ¡Eres la nueva presidenta del fan club de Aaron Melbourne! ¡No lo creo! ¡Ay! ¿Qué debo hacer? ¡Toda la empresa estará en el evento! ¿Fiesta de preestreno? ¿Es ahí nuestro encuentro? ¡Nosotras no hicimos nuestra música! ¡Esta es una oportunidad única, Clara! ¡Te puede abrir muchas puertas! ¡Y además de eso, verás la película sola! ¡En nuestro pacto, Clara! ¡Es tu oportunidad de conocer a Raynol personalmente! ¡Esto es traición! ¡Esto es algo maravilloso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué duda tan cruel! Aquí dice que la cuarta cosa que más atrae a Raynol en una chica es el misterio. Sí, sí. Espera, ya vengo. ¿A dónde vas, amiga? ¡Soy puro misterio! Disculpa molestarte. Aún creo que no está bien este tipo de misterio al que se refiere Raynol. ¿Ah? ¿Y ahora mejor? ¡Oh! Disculpa, Jonathan. Pero no comiste nada, hija. ¿Qué te pasa? Necesito tomar la decisión más difícil de todas las decisiones más difíciles que he tomado en toda mi vida. Vaya, ¿qué decisión es esta? ¡Habla, querida! ¿Esta fue la letra de nuestra canción que Clara mandó? ¿No tuve otra opción sin oírme? ¿Ahora más de mil lágrimas de adiós voy a tener que llorar? ¿Buah, buah, buah? Por Dios, no parece cosa de Clara. ¿Crees que fue picada por el murciélago de la depresión? Entonces es eso. Necesito escoger entre el pacto de luna llena con mis mejores amigas o aceptar la invitación de Jonathan para la fiesta de lanzamiento de la nueva película. ¡Pobre de mí! ¡Ey, ey! ¡Vamos con calma! Por lo que entiendo, no es exactamente una fiesta. Es un trabajo, ¿verdad? Sí, la administradora de la película quiere contratar dos modelos para el preestreno. Entonces, hija, es obvio que tus amigas van a entender. Tu padre tiene razón. ¿Lo creen? ¡Es increíble! ¡Oh! ¿Estás hablando en serio? ¿Vas a pasar por encima de nosotras como un tractor? Chicas, por favor, quería tanto que ustedes entendieran. ¿Cómo? ¿Es posible que se pongan en mi lugar? Solamente un poco. ¿Cómo? Pacto es pacto, Clara. Lo siento mucho. Pero tendré que aceptar. Ya están arreglando la sala del teatro. Sí, dijeron que todo el elenco viene para la fiesta de la película. Será un gran espectáculo. ¡No! No puedo creer esto. Una pelea en cadena nacional es lo que faltaba. ¡Socorro! Nada mejor como una buena meditación para mejorar los ánimos y olvidar los disgustos. ¡Oh! ¡Un delicioso cupcake! Me parece muy aburrido no traer para la mejor amiga. ¿Quieres? Vamos a empezar, criatura. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Top 3! ¡Chicas valientes es todo de bueno! Ay, esta soy yo, ¿no crees? ¿Y eso qué es? ¿Qué? ¡Ay, qué susto! Es solamente una cucaracha. ¡Ah! ¡Cucucucucucucucaracha! ¡Ah! Súper valiente. Una verdadera ninja. ¿Cómo quedarme al lado de Reynold siendo la presidenta del fan club de Aaron? ¿Ves la pelea? ¡Lo vi, lo vi! Estos dos son rivales en la vida y en las telas. ¡Es un hecho! Esta es la prueba para todo el mundo. Mira, Jonathan, yo creo que eso no va a funcionar. Camille, Camille, escúchame. Estoy seguro que solucionarás el tema. Claro, ¿cómo no? Jonathan confía mucho en ti. Te veo en el estreno. Muy bien, adiós. Chao. ¡Ah, ya me cansé! ¡Ah, qué bueno que llegaste! Te explicaré todo. Voy por ti por la mañana y vamos directamente al cine. Llegando un camarín exclusivo divino nos espera. ¡Uh-huh! Después tú y Camille se van a sacar muchas fotos. Bueno, cuando Reynold llegue en una limosina maravillosa, se junta a ustedes para más fotos. ¡Uh-huh! Está listo para que sea increíble. ¿Cuento contigo? ¡Sí! Mezclar suavemente para no hacer grumos. ¿Estás de acuerdo, Marcia? Estoy de acuerdo con Reynold. Saber cocinar es adorable. Esa es la segunda cosa que más admira él de una chica. No es que me ayude. Mi especialidad es el huevo cocido. Ese es un buen comienzo. Tranquila. Ahora que la chef Marcia llegó a tu vida, eso va a cambiar. ¡Ah, eso espero! Un secreto para que la masa quede esponjosa es saber el momento para colocar el polvo de hornear ni muy temprano ni muy tarde. ¿Ya? Es la hora. ¡Ya! ¡Marcia! ¡Estoy aquí! ¿Y fue mucho? Pudo ser peor. ¡Ay, no! Lo siento, Reynold. ¡Fuera Reynold! ¡Fuera Reynold! ¡Fuera Reynold! ¡Hay mucha más gente de la que imaginé! ¡Fuera Reynold! ¡Fuera Reynold! ¿Dónde está Camille? ¡Nuestra presidenta ya debe estar llegando! ¡Fuera Reynold! ¡Fuera Reynold! ¡Fuera Reynold! ¡Ay, no! ¡Todas estas locas vinieron! ¡Fuera, reyón! ¡Fuera, reyón! ¡Fuera, arón! ¡Viva, reyón! ¡Fuera, reyón! ¡Viva, reyón! ¡Fuera, arón! ¡Viva, arón! ¡Fuera, arón! ¡Viva, arón! ¡Viva, arón! ¡Fuera, arón! ¡Viva, arón! ¡Viva, arón! ¡Qué suerte que estoy bien disfrazada! Así nadie me reconocerá. ¡Ven, Camille! ¡Chica, ten cuidado con el tacón! Está quedando una porquería la letra de la canción. ¿Verdad? ¿Está faltando mucha inspiración, no es así? Es verdad. ¿A quién queremos engañar? No está faltando inspiración, está faltando nuestra amiga. Hablo de Clara. No, claro que no. ¿No? ¿Estás segura? Mira esta estrofa. Tienes razón. Esta estrofa es una basura. Ah, Clara es buena para estas cosas. De verdad tuvo mucha suerte. ¿Suerte? Sí. Ahora debe estar cara a cara con Reynald. Ah, qué envidia. ¡Reynald! 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 ¿Tú eres Clara? No. De ninguna manera. ¿Cómo que no? ¡Ay, qué bueno que ustedes ya se conocen! Voy a tomarles unas fotos. ¡Oh, Reynald! ¡¿Dónde estás?! ¡Acá venimos para verte! Dios, estas criaturas no dan tregua. ¡Acá venimos para verte! ¡Fuera, Reynald! ¡Fuera de aquí! ¡Jonathan! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¿Qué estás haciendo aquí todavía? Ve a sacarte fotos. En pocos minutos empieza la película, Camille. ¿En dónde estás? ¡Por el amor de Dios, no digas mi nombre! ¡Estamos en terreno enemigo! Camille, tengo para ti una sola palabra. ¡Profesionalismo! ¡Ay, estoy perdida! Reynald, traje una cosa para ti. ¿Está bien? ¡Claro! ¡Qué cool! ¡Esta carta es gigante! ¡La más grande que he recibido en toda mi vida! ¡Muchas gracias! ¡Aron es mejor! ¡Fuera de aquí! ¡Al fin llegó, Presidenta! ¡Creí que no volvería! ¡Aron es mejor! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos a lo que interesa! ¡Dame esto! ¡Fuera de aquí! 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 ¡Vaya, te quedó hermosa! Debiste tener mucho trabajo, ¿eh? Muchas gracias. En verdad la hice con dos amigas más, Giovanna y Valentina. Mis dos mejores amigas. ¡Claro! 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 Para poder cumplir con este compromiso, tuve que quebrar un pacto de amistad. Yo abandoné a Giovanna y a Valentina. No podía dejar mi trabajo. No siempre las cosas son como queremos. Fue la decisión más difícil de todas las decisiones más difíciles del mundo. Sin embargo, todo va a salir bien, porque ellas son mis mejores amigas y lo entenderán. Escucha, Clara. ¿Estás bien? ¿Tus amigas no vienen? Disculpa. No, no, mis amigas no vinieron. Es que ellas no fueron invitadas. Yo estoy aquí por trabajo. ¡Quiero decir! ¡Yo estoy amando estar aquí! ¡Sí! No te preocupes. Para mí también es trabajo. Creo que tengo una buena idea. ¡Fuera, Reynolds! ¡Ya regreso! ¡Anda, Camile! ¡Peluca y estilo! ¡Re pelea! Camile, quítate todo. ¡Fuera, Reynolds! ¡Fuera, Reynolds! ¡Fuera, Reynolds! ¡Fuera, Reynolds! ¡Hay que ser actriz de verdad! ¡Reynold! ¡Reynold! ¡Fuera, Reynold! ¡Fuera, Reynold! ¡Fuera, Reynold! ¡Reynold! 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 ¡Fuera, Reynold! ¡Camila, es una traidora! Ya regreso. Nunca voy a saber cuál es la cosa que a Reynold más le gusta en una chica. ¡Mira cómo quedó la revista! ¿A quién le importa? Tengo aquí dos entradas. ¿Vamos a llamar a tus amigas? ¡Claro! ¡Por favor! ¿Hola? ¡Giovanna, ven para la fiesta! ¡Ahora pásame a Vale! ¡Ustedes son invitados de Reynold! ¡Vengan! ¡Reynold! ¡Baby! ¿Podemos tomarnos una selfie? ¡Claro! ¿Puedo hacerte solamente una pregunta? ¡Claro! ¿Cuál es la cosa que más te gusta en una chica? ¿La número uno? ¡Sí! ¡Cuando ella es ella misma! ¡Oh, gracias, amiga! ¡Clara, con esto que sucedió, entendimos mejor tu trabajo! ¡Amigas! ¡Lluvia de Climper! ¡Ah, ustedes por aquí! ¡Vamos, ya va a empezar la película! ¿Dónde se escondió Camille? Oye, Reynold, ¿podría hablar un poquito contigo? Ah, todos saben que nunca me ha gustado la disputa. La mejor cosa que me ha podido pasar fue haber hecho las paces con Aaron. Cuando Camille, que es la presidenta del fan club de Aaron, me llamó para conversar, entendí que no tenía sentido seguir con la disputa. ¡Ah, esta Camille no da puntadas sin dedal! ¡Olé! ¡Majajajaja! ¡Majajajaja! Moda. Fiesta. Más de mil selfies. ¡Guau! Fashion. Breed. Glamour. Moda. Más de mil flashes. ¡Quiero brillar! Fama, sueño, luz, luz...